Hola, holi, ¿cómo andan chicos, chicas? Me veo donde tengo mi toallita, que les sego mis manos, lavándome mis manos. ¿Cómo amanecieron este inicio de semana? ¿Qué tal les va? ¿Cómo empezamos el inicio de semana, eh? ¿Cómo lo empezamos? ¿Con trabajo, sin trabajo, en la hueva? Aprendiendo. Yo voy a hacer un pastelito hoy y quería aprovechar de estar con ustedes. Necesito entregarlo ahorita a las 2 de la tarde. Y antes de entregarlo dije, me conecto con las chicas y los chicos de aquí de De Boca en Boca Cakes, a ver cómo andan. Voy a hacer un pastelito que es relleno de Oreo. Voy a hacer un pastelito, en 3 leches. T pastel típico de vainilla. Este no lo voy a cortar por la mitad para hacerle doble relleno, porque va a ir muy mojado de 3 leches. Entonces, no quiero debilitarlo. Acuérdense que a veces cortamos y debilitamos. Y como va a ir cajadado de aquí, pues no quiero correr el riesgo de que se vaya a desmoronar. Entonces, por esa razón es que nada más lo voy a dejar aquí, miren. Voy a utilizar dos panes. Y aquí sí voy a humedecer bastante. Aquí sí no voy a hacerlo tan suavecito como lo hago regularmente. Ay, traigo una quemada, chicas, aquí. Derritiendo el chocolate ahorita. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que se les queda un poco de fondant en el horno de microondas. Entonces, al levantar el plato, lo levanté junto con el pedacito de fondant. Y miren, me dio una buena quemada. Pero, pues bueno, son gajes de oficio. Bella saludos para ti. De nada, de nada. No, al contrario. Aquí estoy con ustedes compartiendo. Y bueno, lo que estoy haciendo es humedeciendo mi pan y esperando que se interne un poco las tres leches que estoy utilizando. Ah, cómo me duele la quemada. La pongo en el metal aquí, lo siento rico. Fíjense que hace un tiempo también igual. Me puse a hacer fondant. En esa ocasión estaba yo haciendo fondant. Y en una de las veces que mueves la cazuelita para diluir el fondant e integrarlo con el aceite, yo tenía la mano así donde agarraba la bandejita para que no se me moviera. Y cuando hago esto, pégaseme todo en esto de aquí, el bombón derretido. Todo esto me levantó ampolla, chicas. Una cosa horrible. Horrible fue en esa ocasión. Pero bueno, como les digo, gracias del oficio. Yo creo que todas andamos quemadas. Por aquí traigo varias cicatrices donde al sacar los panes del horno, de repente pego con la parrilla y... Ah, en fin. Ni quejarse uno. Les digo que yo creo que a todas nos pasa. A veces por más que te cuides, no es tanto que seas descuidado, sino que la prisa, el mal cálculo, todo eso hace que nos pase. Voy a hacer mi bordecito, miren, como siempre. Vamos a hacer un tres leches relleno. Por eso estoy utilizando dos panes. Estoy pegando mi mano aquí, miren. En lo fresco del metal, pego la mano. Déjenme, pongo los lentes para leerlos. Ahorita que estoy tranquila trabajando. Saludos, Amalia Delgado. Yesenia, saludos. Gracias, Tula. Dice que le gustan los pasteles. ¿Cómo los hago? Kenia Miramonte, saludos. Noemí, María Contreras. Efraín, Erlén. Carolina. Un abrazote a todas. Un saludote. Hola para Genelly. ¿Cómo estás? Ya mi nieto. Saludos desde Panamá. Un abrazote para ti. Un abrazo hasta Panamá. Miren chicas, lo que yo voy a hacer es que estoy poniendo unas chispas de chocolate para ayudarme a intensificar el sabor del relleno. Después de esto, yo voy a colocar las galletas cortadas. Miren, sin quitarles para nada el relleno que traen las galletas torio. No lo voy a hacer todo porque va a ser mucho. Yo los pongo aquí y aquí mismo yo le voy a poner una cucharada de chantilly. Más o menos la que yo vaya a necesitar para esta parte del relleno. Ok. Y voy a integrar. Bien, integro. Y dejamos, miren, que ahí que la galletita así se me entera como está. La corté con mis manos. No la molí. Ok. Porque me gusta que le dé esa textura, que quede esa sensación de sabor cuando lo prueban. Pues por eso lo dejo así. Y además le pongo las chispitas de chocolate para que intensifique el sabor. Y vamos a rellenar, miren. Queda riquísimo este relleno. También si muelen, pueden moler la galleta Oreo y obviamente se ve lo molido de la galleta. Es cuestión de gustos, como lo quieran trabajar. O ponen los trocitos de la galleta entera, que se alcanzan a apreciar ahí, miren. O muelen la galleta y así se la ponen molidita al chantilly. Ya depende. También, por ejemplo, a veces cuando lo quieren muy, muy, que se sienta mucho la galletita del Oreo, lo que hago es que no lo mezclo con chantilly, sino que lo destrozo así con las manos y todo lo lleno en el medio. Entonces, esa es otra opción que también manejo. En este caso, pues así es como, como quise hacerlo, no tan intenso. Este otro pan lo vamos a cortar. Y miren chicos, como un tip, ¿ok? Yo cuando voy a colocar este pan, no le quito el papel encerado. Se lo dejo, porque lo voy a remojar mucho de tres leches. Entonces, me ayuda porque me queda mucho más fuerte para poderlo voltear sin que se me vaya a abrir, a cortar o a... O a craquelar. Entonces, eso es lo que hago cuando voy a colocar tantas tres leches. Este no está húmedo, este es tres leches. Pero, a diferencia de lo que se maneja con el tres leches, que es ponerle en el recipiente las tres leches, yo lo manejo aquí. Aunque queda muy mojado, no se está estilando. Si se fijan, miren, no se está tirando por ninguna parte. Pero queda muy mojadito. Entonces, cuando lo parten, la sensación del tres leches ahí está, pero sin estar filtrando las tres leches. Y le voy dando tiempo a que lo consuma. Pongo un poquito y lo dejo ahí. Ay, 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 esta quemada que no la aguanto. Voy a poner aquí donde tengo el chantilly frío. Un día también les digo que horneando andaba apurada esas veces que uno por descuido también. Agarro y meto la mano al horno de agarrar un pastel que ya estaba listo. Y pego la parte de arriba. Todo esto lo tengo quemado, miren. Tengo una cicatrizota aquí, tengo otra por acá. El caso es que por andar en apuros uno. ¿De qué sabor el pastel, Marta Cecilia? Es de vainilla para tres leches. Y miren, para yo verificar si mi cantidad de leche ya es la correcta que yo necesito para trabajar en este pastel, yo hago esto. Toco, si al hacer esto burbujea las tres leches hacia arriba, es que ya está listo. Si yo al hacer esto, todavía no siento esa textura, esa burbujita, le pongo un poquito más. Este ya está listo. Y antes de quitarle el papel encerado que lleva abajo, yo lo voy a colocar, miren. Para evitar que quede débil. Débil. ¿Ok? Y ya después retiro, miren, el papel encerado y ya queda colocado. Les digo porque muchas me han platicado que si uso relleno en el tres leches. Si uso relleno en el tres leches siempre y cuando sean dos panes los que voy a manejar. Hay personas que usan un solo pan empapado de tres leches, entonces no manejan relleno. Porque es obvio, no se puede cortar para relleno, a menos de que hagas dos panes como lo estamos haciendo ahorita. Ya depende de tu forma de trabajar, tu técnica de trabajo, cómo hayas aprendido, ya es cuestión de muchas cosas, chicos. Y miren, voy a poner una capita que va a atrapar la miga para las personas que están empezando. Es súper importante, chicos, hacer esto. Poner una capita de atrapa miga para que no nos esté, pues como decimos, ¿no? Atrapando miga. ¿Qué quiere decir? Que no se esté manchando nuestro chantilly al momento de que le vamos a poner el chantilly que va a quedar para el decorado. Suave, no le voy a poner mucho porque todavía voy a ponerle bien la capa de atrapa miga. No se imaginan cómo me estoy deteniendo del dolor de esta quemada. Ahora regreso a la misma plática, pero siento tan agradable ponerle las partes frescas aquí. Ahora vamos a poner en mi manga el chantilly para hacer la aplicación del chantilly. Siento que le hace falta un poquitito, miren. Yo regularmente, para esta cantidad, yo lo bato entre dos minutos o tres minutos. Yo cuando sé que está, es que al girarlo no se me corra tanto, miren. Si se fijan, si lo muevo, cae. Entonces yo sé que ahí todavía le falta un poquitito más. Entonces necesito hacerlo y que al hacerlo ahí se quede, se sostenga, no se venga hacia abajo. Ahí es cuando me doy cuenta a veces que le hace falta. ¿Ok? Así lo pueden trabajar también. Queda muy bien, es muy fácil de alisar. Pero a mí me gusta un poquitito más firme, así que lo voy a llevar unos 30 segundos más a batir. ¿Ok? 30 segundos, nada más. Me decía, hay alguien que batalla mucho para el alisado. Probablemente porque no tenga el aplicador. Es muy importante tener la duña de aplicación. Como la que acabamos de utilizar esta, miren. La que acabamos de utilizar. Es súper importante porque les deja un grosor parejo. Miren cómo ya se ve más consistente. Esta es la consistencia que yo le quiero dar. Miren, lo muevo y ya no se mueve. ¿Ok? Esta es la consistencia que a mí me gusta dejarle. Y al momento que yo lo pongo, miren, automáticamente ya no se mueve para nada la crema. Ahorita se hacía de ladito. Yo me pasé toda la mañana en el hospital con mi suegro. Tenemos un poquito delicado. Bueno, ya va mejorando. De salud ahí, de... Y estaba viendo, chicos, no sé si ustedes vieron como un robot que subí. De verdad me quedé admirada a ver cómo la tecnología está avanzando, la robótica. No tuve la oportunidad de preguntar para qué lo utilizan, pero anda por todo el parking del hospital. En la área de COVID. No sé si sea algo relativo a lo que es COVID o por qué está en esa zona. Ya ven que en los hospitales ahorita, con esta situación, hay áreas donde te dejan entrar y áreas que no. Pues esa área tienes que sacarle la vuelta y es justo donde está el robot. Entonces yo me imagino que es... Que lo utilizan para eso, para lo del COVID. Me imagino, no sé. Dios santo, ¿dónde dejé mi pala? Y les digo que la tecnología nos arrebasa, de verdad. No encuentro mi palita con la que estoy acostumbrada a trabajar, ahorita la encuentro. Y muy, muy bonito el... Muy curioso el robot, no bonito, muy curioso. Camina de un lado hacia otro, hasta pensamos mi esposo y yo que... Tal vez andaba... Limpiando el estacionamiento. Pero no, porque nada más está en esa área. Entonces creo que es algo relativo a... Ya ven los hospitales, hombre. Una tecnología que te sorprende, de verdad. Ver tanta máquina ahí. En un ratito, en un ratito... Le pusieron a mi suegro un montón de aparatos y... Bueno, en un ratito lo estabilizaron. Sorprendente. Miren. Aquí ya apliqué el chantilly. Si se fijaron, utilicé... Duya de aplicación, la pala donde solamente emparejé. Ahora voy a dejar reposar un ratitito para que se estabilice el chantilly y al mismo tiempo absorba la humedad. Para después alisar. Déjenme las leo por mientras. Yo lo dejo reposar un minuto, dos minutos. Yo quiero enseñarme, dice Regina Luna. Pues, Regina, estás en el lugar correcto. Yo me encuentro en el estado de California. Coyote 1395, en el estado de California. Hola, Regina. Sí, Miriam, Mijares. Sí es lo que estaba pensando. Nada más que como... Pues, estoy empezando a trabajar. No tuve chance de ponerme. Pero ahorita, en cuanto me desocupe, me voy a poner. Mi mamá era lo que nos decía siempre. Pónganse mostaza. No, Alicia Montoya. No uso el pan de caja. Uso el... La receta que está aquí en The Boca en Boca Cakes. Aquí está en... En la página. Aquí en la plataforma. Aquí está. Búscala, please. Ahí busca dentro de mi perfil y búscalo. Ahí está. Se llama básica de vainilla. Receta básica de vainilla. También, si me acompañas por Facebook. En mi página de The Boca en Boca Cakes. Ahí está también la receta. Ahí está el paso a paso. Cómo vamos a hacer las mezclas. Porque el básico de vainilla lo transformamos en el de chocolate, el marmoleado, que es la mezcla de chocolate y vainilla, y el de mocha. Entonces, hacemos del básico de vainilla cuatro panes. Así que entra para que veas cómo lo trabajamos aquí en The Boca en Boca Cakes. Te digo, si estás empezando, es el lugar ideal para empezar a hacer pasteles, chicos. Saludos desde Ecuador. Ecuador me dice, receta. Mijita, la receta aquí está en la página. Sí, Gloria, en las recetas de que hicimos el básico de vainilla, podemos utilizar las tres leches. Queda riquísimo. A mí me encanta. Yo la verdad no hago un pastel específico para tres leches, ¿eh? Yo utilizo esa receta básica de vainilla y hago, cuando quiero humedecer más, la técnica que manejamos ahorita. Y empiezo a alisar, miren. Vamos a alisar. La clave para un buen alisado está en dejar reposar el chantilly cuando lo ponemos. Uno, dos, tres minutos, cuatro minutos. Si se nos pasó el tiempo, chicos, lo que podemos hacer es utilizar un rociador con agua cuando ya se nos pasó el tiempo de alisado. Que porque anduvimos haciendo una cosa, estábamos rellenando otro pan mientras reposaba. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo y trago un rociador, rocío y empiezo a alisar. No pasa absolutamente nada. Entonces, para que vean, es cuestión de perderle el miedo. Es cuestión de estabilizar la crema en el punto que la necesiten. Y eso, chicos, se los digo por experiencia. No se lo va a decir nadie porque no es una regla. Los chantillis cambian en constancia, en consistencia, perdón, en consistencia, en esponjosidad. Cambian mucho dependiendo del país donde lo estén utilizando. Por esa razón es que no hay ni un horario, ni una hora específica para decirte, una hora, media hora, 15 minutos, 5 minutos, 2 minutos, vas a dejar batirlo. Ustedes, en base a la práctica que ustedes tengan, van a ir dándose cuenta cuál es el punto exacto para su chantillín. Ok, entonces, ojo, chicas, háganme eso, please. Revisen, calen, hagan poquito chantillí. Yo sé que muchas a veces nos cuesta porque no tenemos mucho para invertir, pero también invertir en el aprendizaje nos va a dar mayor calidad, mayor facilidad para trabajar y obviamente conocimiento. Y ya después, miren bien habilidosas, porque ya saben qué consistencia le van a dar al chantillí, qué consistencia le van a dar al buttercream, al fondant, qué calor, todo eso. Pero todo va a ser en base a la práctica. No hay una enseñanza milagrosa para eso. Yo, este chantillí, de 2 a 3 minutos, yo lo dejo batir porque ya viene listo nada más para batirse. Pero probablemente tú lo utilizas en otro estado o en otro país, el mismo, y tienes que darle o más tiempo de batido o tu batidora es más fuerte, bate más rápido, bate con mayor rapidez o con mayor fuerza. Y el batido en menos tiempo, por eso es súper importante que calemos en la región donde vivimos y el material que tengamos a la mano. Practiquen chicos, practiquen, eso nos va a llevar al triunfo. Y otra cosa, si fallan, no tiren la toalla. No la tiren, acuérdense que la consistencia, la insistencia, la perseverancia es la que nos va a llevar a tener el triunfo en lo que hacemos en la repostería. Miedos existen, a todas nos da miedo cuando vamos empezando. A todas nos da miedo, todas no sabemos ni cómo alisar siquiera. Pero pues como les digo, no hay una receta mágica. Miren qué bonito queda, súper parejito, los bordes, todo. Ya no alisó más porque va a llevar bris de chocolate. ¿Ok? Lo que me cercioro es que me quede bien parejito, nada más. Voy a retirar todos los excedentes. Porque no lleva bordes. No lleva bordes acá abajo. Entonces necesita quedar bien limpiecita nuestra base para que se vea pulcro nuestro trabajo. Déjenme las leo antes de continuar porque vamos a hacer el drill. Hola, Ana Mazariego, ¿cómo estás? Hey, Rock. ¿Podría agregarle queso crema al chantilly? Claro que sí, el queso crema le va a dar mayor consistencia, ¿eh? Sí lo pueden utilizar. Sí, Pati, la pastelería es un mundo emocionante. Es un mundo donde a nosotros, como personas artistas, porque somos realmente artistas, nos deja crear, nos deja expresarnos. Yo amo esto porque, la verdad, a mí me encanta todo lo que es el arte. Me encanta pintar, me encanta hacer figuras de yeso, muñecas, todo manual. Me encanta el arte. Entonces, antes de estudiar la repostería, yo hice muchas cosas para ver a qué era lo que me iba a dedicar aquí en Estados Unidos. Finalmente, miren, me dediqué a la repostería y creo que fue la mejor decisión que pude tomar porque me da la opción de todo, de crear, de expresarme, de todo. Me da la opción. Entonces, por eso digo, wow, me encanta. Miren, chicos, ya tengo el chocolate derretido. Yo utilicé poquito chocolate nada más, como unos 70 gramos utilicé. Y solamente le puse una cucharadita de aceite para que me quedara así, un poco líquido. Y lo voy a poner 10 segundos más en el horno de microondas para que esté un poquito más caliente y corra bien. 10 segundos nada más. Entonces, yo por eso siempre les digo, chicos, en la repostería nada está escrito porque somos artistas. Lo único que está escrito en la repostería son las líneas. Ustedes es los que se tienen que fijar en las líneas de sus pasteles. Miren la línea recta que maneja los bordes. La línea que maneja la parte de arriba. Recta, recta también. La línea que manejas cuando tú vienes e instalas un pastel arriba, otro pan, que te queden los bordes todos del mismo tamaño, del mismo ancho, que no te vaya a quedar cargado para un lado o cargado por el otro. A excepción de que tú quieras dar esa idea. Entonces, ya después el diseño, chicos, es solamente echar a andar nuestra imaginación. Crear. Esa es la repostería. Ese es el arte de ese repostero. Crear, crear, crear. Y la técnica es guardar las líneas. Siempre, siempre guarden las líneas. Quieren un trabajo bien hecho. Miren, ustedes pueden ver un pastel y ustedes no me van a dejar mentir porque son reposteras y son críticas reposteras. Porque lo soy yo y sé que lo somos todas. Vemos un pastel y decimos, tiene mucho, está muy cargado y hasta ahí, pero está bonito. Está muy bien alineado, está muy, se proyecta algo bien. Pero podemos ver un pastel muy bonito que no tiene tanto trabajo, pero si está chuequito, no, está chueco, ya lo arruinó. Entonces, fíjense cómo cambiamos en opiniones nosotras las resposteras que somos críticas o autocríticas también de nuestro propio trabajo. Entonces, ya en el arte, ya cada quien lo define como quiera, ¿ok? Miren, yo voy a poner drip. Dicen en el drip que es otra de las técnicas que se maneja. Que el drip no debe de caer hasta el piso, que debe de quedarse hasta la mitad del pano, un poquito, una tercera parte libre nada más. Pero eso tampoco no es, no es una regla porque, ¿qué tal si yo quiero que quede hasta abajo? Si esa es mi idea. O sea, todo es cuestión del gusto de cada uno de nosotros. En la aplicación también me ha tocado mucho escuchar que me dicen, ¿por qué no utiliza una mamila o una bolsa para poner el drip? Que es más fácil. También, chicos, es depende de la técnica en la que tú te acostumbres a trabajar. A mí se me hace súper práctico así y así lo hago. Bueno, pero bueno, si tú se te hace práctico trabajarlo con la bolsa, con una manga, con un aplicador para chocolate, adelante está bien también. Volvemos a lo mismo, el arte de crear, el arte de trabajar. Así que, chicos, no se me estresen, busquen líneas nada más. Y muy importante a las personas que van empezando, no le digan a su cliente que el pastel les va a quedar igualito. No es cierto, nunca queda igual. Es otra de las cosas que he visto ahí mucho en algunos grupos que dicen, el antes y el después. O expectativa y realidad. ¿Por qué? Porque, pues, obvio, la persona que hizo el pastel que te mandaron a que hicieras, pues, tal vez estaba pensando en otra cosa, estaba muy ilusionada, estaba lo que tú quieras y gustes. Tenía otra idea de la que tú tienes. Lo puedes copiar, pero casi nunca va a quedar igual. Cada una tenemos nuestra creación, chicas, chicos. Entonces, siempre que un cliente les diga, ¿quiere un pastel así? Es súper importante y así ustedes también se, se protegen de cualquier crítica. Es que le digan, voy a tratar de hacérselo lo más parecido posible. ¿Ok? Lo más parecido posible. Nunca digan, oh, sí, le va a quedar igual. Porque a veces, es obvio, nuestro cliente se puede molestar, eso es normal. Si yo le digo, te va a quedar igual, y resulta que a la hora de que se lo entrego, no se parece a lo que me pidió, o se parece, pero no tenía la expectativa tan alta como, como la foto que te mandó. Entonces, quien queda mal eres tú. Entonces, ojo, cuiden mucho de eso también. Ahora voy a trabajar en la parte de los bordes, miren, con la duya 1M, unas pequeñas bombitas, las cuales hago presión y suelto. Hago presión y suelto. ¿Ok? Presión y suelto. Hacemos presión y soltamos. Súper sencillo, este papel, este pastel no tiene tanta ciencia. Me lo pidieron así facilito, con unas Oreo. Y, pues, ustedes también las distribuyen de acuerdo a la, al gusto de ustedes, miren. Así, más o menos es lo que me pidieron que hiciera, y así se lo voy a hacer. Ya no lleva nada, lo único que vamos a hacer en la parte de adentro, vamos a ponerle un poquito de fuego de chocolate en la parte de adentro nomás. Para que no se vea tan blanco la parte del centro. Pero es todo, miren. Así es como nos pidieron el pastel el día de hoy. Ya le ponemos ahí el, el topper de Happy Birthday y miren. Facilito. Sencillo. Sin grande preocupación de que tengo que hacer un pastel. Si no es porque estoy con ustedes platicando, pero en 20 minutos ya está listo este pastel. Llevamos al refrigerador a que se enfríe y a que las tres leches también se mantengan en, en el, en la consistencia. ¿Qué uso de lustre, qué, qué de lustre, qué marca? Es chantilly y ahorita les enseño la marca. Chicas, este pastel, este pastel yo lo doy en 45. Así tres leches y todo. 45 dólares. Y aproximadamente es para 20 personas. Entonces regularmente, dos dólares por persona se maneja. Aquí conmigo, ¿no? Hay pasteles que hasta tres dólares, cuatro dólares por persona lo manejo. Depende de la sencillez que tenga. Este va a ser dos dólares por persona. Sí, tap, tap a la pantalla, chicos, please. Tap, tap. Las personas que nos están viendo. En México, ¿cuánto se puede dar? Híjole, la verdad no sé, mija. En México no tengo idea cuánto costaría. Creo que sale como en 550, algo así. O tal vez un poquito más. No sé, es que la verdad no sé cuánto estén los precios en México. Pero si alguien, chicos, está ahí, please respondan. Si alguien nos puede ayudar en eso. Y lo que estoy utilizando son dos moldes de 8 pulgadas. Son estos moldes, miren, los que estoy utilizando de 8 pulgadas. Este es el que estoy manejando. Estoy manejando dos. Con la receta básica de vainilla que manejamos aquí en De Boca en Boca, que ahí la tienes. Esa receta, chicos, le da mucha consistencia a nuestros pasteles. Mucha consistencia. Si nosotros manejamos el tres leches, que regularmente el tres leches, ya ves que se... Se debilita un poco. Si manejamos esta receta y esta técnica, no va a haber ningún problema. Queda perfectamente bien para entregarse. Y para trasladarse, se lo digo por experiencia. Yannet me dice que 800 dólares, 800 pesos en México, perdón. En Ciudad de México, Jessica me dice que 550, que depende de la región pastel o pastelera. Y sí, tiene razón. Pero sí, entre 800 y 550, 600, yo lo he visto en las pastelerías típicas de ahí, de la región de la Ciudad de Nogales, Sonora, que más o menos es lo que cuesta. 550, 600. Y no son dobles, son sencillos. Yo los veo y digo yo, wow. O sea, yo comparan los precios acá más o menos. Y México no gana dólares. Entonces, los precios sí se me hacen a veces muy excesivos, chicos. Bueno, pues ahora sí los dejo y les recuerdo, los espero hoy a las 5 de la tarde en la clase de todos los lunes, martes y miércoles. Son los días de clases. Los espero a las 5 de la tarde. Vamos a hacer un pastel decorado al día de San Valentín, conmemorativo al día de San Valentín. Solamente vamos a hacer la decoración, ¿ok? Excelente día, chicos, Chaito. Recuerden, no abandonen lo que empiezan. Échenle ganas y practiquen. Chaito.